hola que tal amigas y amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tecnología y datos un saludo para todos y espero se encuentren muy pero muy bien este es mi primer vídeo este año quiero desearles a todos un feliz año nuevo lleno de bendiciones y éxitos para todos ustedes y toda su familia bueno como dice el título de este vídeo hoy le traigo el cuarto vídeo el vídeo número 4 de una serie de vídeos que he realizado para solucionar este problema de la descarga fallida que se nos presenta en nuestro whatsapp en el día de hoy le traigo tres posibles soluciones también para solucionar este problema lógicamente a todos no les va a funcionar pero la idea es que vayan mirando los vídeos anteriores para ver si alguno de los trucos o de las recomendaciones que cada vídeo les da puedan solucionar ese problema entonces empezamos si tienen problemas para descargar o enviar fotos vídeos o mensajes de voz la primera recomendación en este vídeo es revisar si tu teléfono tiene una conexión a internet activa y con una señal bien fuerte para esto abre una página web para asegurarte si no te abre la página web lógicamente no se van a poder descargar los archivos otra opción sería revisar tu teléfono que tenga la fecha y hora bien configurada si la fecha y hora es incorrecta no podrás conectarte a los servidores de la aplicación whatsapp y por ende no te van a poder descargar los archivos por último si el problema persiste es posible que la tarjeta sd no esté funcionando correctamente para eso tienes que verificar si la tarjeta sd de tu teléfono tiene espacio libre de almacenamiento si verifica que tiene bastante almacenamiento pues trata de eliminar algunos archivos que tengas ahí en la tarjeta sd que no estés utilizando o que no vayas a utilizar para así despejar más y que haya más almacenamiento en tu tarjeta sd y así podrás descargar los archivos que te envían al whatsapp y bueno mi gente eso fue todo en este vídeo un vídeo muy corto pero a la vez muy interesante y sé que le va a agradar a muchas personas y sé que les va a servir voy a estar haciendo el quinto vídeo con otras opciones para tratar de solucionar este problema de la descarga fallida en nuestra aplicación whatsapp sin más me despido mi nombre es edwin becerra para el canal tecnología y datos los invito a que se suscriban a este canal para que estén al tanto de todas mis publicaciones no se olvide seguirme en mis redes sociales así que chao cuídense mucho y